El clásico Tomás Gabriel Duque y Tomás Altamirano Duque, allí va la salida, es bastante nivelada, Noche de Damas tiene el comando en el segundo lugar, está moviéndose Doña Elia y tenemos allí pasando por el medio al ejemplar Miss Ani, Noche de Damas y Miss Ani. Miss Ani por dentro va dominando el comando, segundo queda Noche de Damas en el tercer lugar presumida, por dentro tenemos a Michele y después está Sansara y después está tratando de avanzar allí Antonella por el riel, más atrás queda Doña Elia, Cashflow Prospect y la entrada cuatro están penúltimo y más atrás que partió mal allá el ejemplar Miss Ani, faltando 900 metros, el comando lo tiene allí Sansara por una cabeza, Miss Ani está segunda, en el tercer lugar está avanzando presumida afuera, Michele tiene el comando presumida, va presionando afuera en el tercer lugar, se está moviendo allí el ejemplar Sansara, en el cuarto lugar tenemos a Noche de Damas en la curva, el comando lo tiene siempre Michele y por una cabeza, en el segundo lugar está corriendo allí presumida, en el tercer puesto Miss Ani y en el cuarto lugar recordada, el comando lo está buscando presumida, en el segundo lugar queda Michele y Miss Ani, está tercera y recordada trata de avanzar y por dentro se está presentando allí Noche de Damas, el comando lo está buscando Michele y con presumida, en el tercer lugar recordada que tiene que buscar adentro, el comando lo tiene siempre allí Michele y segundo está Noche de Damas, en el tercer lugar está recordada por el medio, el comando lo tiene Michele y recordada, está avanzando fuerte por dentro allí con Noche de Damas, el comando lo tiene Michele y recordada, emparejando, recordada buscando adentro, llegando final estrecho entre Michele y recordada, tercero Noche de Damas, cuarto presumida, después está arribando allí Sansara, más atrás llega el ejemplar Lady Eva, después están arribando Miss Ani, Antonella, después llega Cashflow, Prosper y Miss Ani.